Mi nombre es Iván Limeres, soy piloto de la categoría Superada Paz y fue una final bastante interesante, ya que en la largada estuvimos muy apretados al llegar a la primera curva, pero por suerte pude mantenernos sobre la pista y esperando un poco pude llegar hasta el segundo puesto. Y después de ahí traté de sostener el puesto, pero no pude sostenerlo durante toda la final ya que de mitad de carrera empecé a notar como que el cartón estaba más pesado y no sé si se debía, yo creo que se debía a la temperatura de las mamas porque estaba haciendo mucho calor. Y bueno, me terminaban pasando y terminé la final tercero. Y les quería agradecer a mi papá, que me llama el chasis, a Mardones Motores con el motor que me arma y a todas las familias que me acompañan.